En el Centro Cultural San Pablo se realizó la presentación oficial de los Guerreros de Oaxaca para la nueva temporada de béisbol. Las guerreritas dieron la bienvenida a los fanáticos. Posteriormente la directiva bélica señaló los objetivos del club en este 2016 que cumplen 20 años en la liga, por lo que será muy emotivo disputar cada serie. Después fue anunciado el roster de los guerreros y se conocieron los uniformes que ocuparán a partir del próximo 2 de abril cuando debuten ante los pericos de Puebla en el estadio licenciado Eduardo Vasconcelos. El manager Enrique Reyes comentó al respecto. La verdad el año pasado también teníamos buen equipo, la verdad, pero el béisbol hacía, se gana, se pierde, hay malas rachas, qué bueno que fue al principio de temporada y logramos salir de ella. Esperemos en Dios que este año no haya malas rachas, que desde que comiencemos empecemos a ganar hasta que terminemos. Yo te podría decir como todos, nosotros vamos a buscar el campeonato desde un principio, pero lo que sí les ofrezco es que este equipo va a jugar fuerte todos los días, va a jugar al 100% todos los días. No sabemos qué va a pasar en el resultado, pero de que el equipo va a pelear por Oaxaca lo va a hacer. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.